¡Suscríbete! Esto es para la tolva ¿Dónde está la tolva? Ah bueno, también está Déjenme decirles Cuando ponga hasta un bote Ahí se va a quedar, ya no se mueve para allá Ni nada, es uno de los cambios La tolva Le enseñaré Para que firme la tolva La tolva La tolva Digamos que así No tiene un simple uso Pero Si ponemos esto Obvio Y que van a querer subir y la tolva Pues no se va a poder ¿Lo ven? Pero si ponemos un bloque común Ponemos La tolva Rompemos el bloque común Lo ponemos Y tiramos Una entorcha Lo tiramos Un momento Creo que ahí falló Un momento Voy a verificar No No se puede Bueno La tolva prácticamente es para guardar cosas Como Tiene un bug Tiene un bug No se ve Bueno, lamento Otro cambio que añadieron Otras cosas nuevas que añadieron Fue a la bruja Un nuevo spawn Creo que es Creo que es este De aquí Ok Así No tengo un bug Listo Listo Vuelve Arrujita Esta Esta aquí Lo añadieron Otra cosa que añadieron Son las aldeas de las brujas Y los mapas Que me podría faltar En esta Para crear un mapa Obvio le pones un mapa Pero Tienes que soltar algo Así Y con esto Puedes crear un mapa O tocas el suelo Y se va a hacer este mapa Es pequeño Como todo es plano No es plano Puedes volar Y hacerlo muy grande Y hacerlo muy grande Como veis Se queda muy grande Bueno Otra cosa Para que el mapa se vea Más alejado Es poner Un yunque Un yunque No importa que el que pongan Perdón si no se vean las cosas Pero es que No jugaron mucho en Minecraft Bueno Un yunque Y una brújula Se me pasó Para hacerlo más pequeño Pues no se lo esperan Más Hasta ocho veces más pequeño Y arruinar un poquito Para ver el localizador Papelito 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 Para hacer Ya ven como aquí Aquí No tengo el localizador No sé dónde estoy Pero Si metemos El yunque El mapa Y uno de estos Nos va a dar Esto Deja de agarrar Bueno Un momento Una vez más Si metemos Esto Y esto Nos va a dar este mapa Que lo tenemos por aquí Y este mapa Afirmativamente Ya no sé dónde estamos Lo movemos Y ya Como es la misma Y otra cosa Para hacer un más pequeño mapa Lo podemos hacer Lo podemos hacer hasta 5 o 6 más pequeño Para verlo Lo haré nada más Así Y ocho papel creo Muy bien Vamos a dar un mapa Aún más pequeño Este Y si lo vemos Miren Miren qué tan pequeño está No Pero si se ve el punto Creo que es el más pequeño que se puede Y otra cosa que también quitaron Fueron los de los barcos Que cuando pones un barco Se mueven Lo de los cofres Que no se abrían bien En multijugador Y pues nada Solamente es todo lo que Han agregado Y recuerden que si quieren Más videos No olviden suscribirse al canal Apoyenlo Que hace mucha falta Te lo juro que lo necesito mucho Necesito su apoyo Incondicional Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos en otro video Y La meta que yo pido Es de 70 likes Para más videos Si ustedes quieren saber Cómo hacer banners Cómo editar Cómo hacer este Cosas, ¿no? Intros Cómo reiterar los videos Para que no presen tanto Cosas más sobre Minecraft Curiosidades Recuerden que solamente voy a estar subiendo videos Lunes No, martes Y viernes Son los únicos días que puedo subir Hoy es un día Que tuve tiempo Y pues bueno Mis redes sociales Mi Twitter Mi Facebook Mi página de Facebook Y mi Instagram Estarán aquí abajo Por si quieren seguirme Junto con la APK De la build 4 Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!